Yo creo que fundamentalmente el ranking que tiene Argentina en la carne está dado por el tipo de crianza, el tipo de animal que tiene un trabajo distinto que en otros países, fundamentalmente si comparamos con países del norte donde están meses, donde hay mucha nieve, que tienen que estar guardados, etc. En el caso nuestro puede estar mucho más tranquilo el animal, suelto, tiene un tipo de crianza y se está cumpliendo, en el caso de la Hilton, muy bien porque al final solamente se lo encierra para tener el peso necesario, pero es un animal creado a pasto, lo que hace que tenga, por supuesto, otra formación, otro marlin, que es lo que la gente aprecia en el mundo. Yo creo que el importador busca lo que la gente demanda, o sea, cuando prueba con un producto y la gente que lo compra le gusta y quiere seguir comprándolo, es lo que crea el éxito de cualquier producto. Bueno, con China hemos trabajado poco, vamos a empezar a trabajar, se trabajó para cortes especiales que iban por avión, ahora supongo, porque en China lo que más comparaba era delantero y lo que nosotros más marcamos son justamente los traseros. Ahora cuando empiece tal exportación de carne enfriada, seguramente vamos a tener una participación muy fuerte. Sí, en la comunidad europea marcamos mucho, más de mil y pico de toneladas ya de carne angus certificada, estamos muy contentos acá con el buen trabajo, por supuesto, del instituto, y de los 16 frigoríficos que certifican carne angus hay 13 acá, estamos realmente muy contentos. Lo que creo que sería fundamental para la Argentina sería la apertura del mercado de Estados Unidos, porque comparativamente la cuota Hilton bajó en dólares un poco. Lo que sin alguna medida ayudó en el caso argentino fue la devaluación, que hizo que más o menos acomodara el momento que habían vivido o estuvieron viviendo los frigoríficos hace un año y algo. En este momento creo que pese a la retención, todavía el negocio es más rentable que lo que era comparativamente en el pasado. Si se abre Estados Unidos, que es un mercado que paga mucho más, creo que en ese aspecto mejoraría que la gente de la comunidad, o sea, la cuota Hilton levante un poco el precio. Eso había caído. Primero su demanda por el precio, también en un momento determinado, también por el euro, la devaluación, había caído. Ahora se está acomodando. El año pasado cumplimos casi el 95% de la Hilton, y este año creo que vamos a terminar arriba de las 400.000 toneladas, lo que es un número bastante importante. Creo que es un sector demandado, creo que es un sector que tiene que acomodar, por supuesto, algunos detalles, como corresponde, mejor yo, como corresponde, no, como es el tema de la obtención del novillo pesado, que hay que ayudar más al que lo termina, el novillo pesado, que tenga una rentabilidad que hasta este momento no es la que realmente el criador quiere.